El tema que veremos hoy es las palabras homófonas y las palabras homógrafas. Este es un tema que usualmente puede generar ciertas dudas, razón por la cual hoy vamos a definir cada una de estas palabras y vamos a dar muchos ejemplos para que te quede muy claro. Antes de seguir con la explicación de este tema, me gustaría que te suscribieras a mi canal y así me ayudas a seguir creciendo y trayendo más y mejor contenido a este canal. Las palabras homófonas las podemos definir como aquellas palabras que si bien suenan igual, se escriben diferente y también tienen un significado diferente. Esto es lo que hay que tener muy en claro. Las palabras homófonas suenan igual pero se escriben distinto. Tienen un elemento que las diferencia y sobre todo ambas palabras tienen significados distintos. Estos son los elementos claves para nosotros definir las palabras homófonas. Veamos varios ejemplos de este tipo de palabras. Tenemos alaban con h y alaban. Estas son las palabras que a nosotros pronunciarlas suenan igual. Alaban, alaban. Al oído son totalmente idénticas. Sin embargo, se diferencian en un elemento y es que alaban, la primera se escribe con h y la segunda se escribe sin h. Esto obviamente va a tener su repercusión en el significado ya que precisamente se establece esta diferencia para significar una cosa u otra. Alaban con h significa tirar de algo. Por ejemplo, en la oración se lastimó las manos cuando alaban en el río. Alaban es una acción, ¿cierto? Jalar de un cabo o de una soga. Mientras que alaban sin h se usa para expresar que se está adorando a un dios. No sé a qué dios alaban en esa religión. Vemos que ambas palabras suenan igual, totalmente idénticas, fonéticamente hablando, pero se escriben diferente, ya que el una se escribe con h y la otra sin h y, por ende, una significa una cosa y la otra significa otra totalmente distinta. Tenemos muchísimos ejemplos en español de este tipo de palabras homófonas. Recuerden, palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y tienen significados diferentes. El clásico es hay y hay. Hay sin h, hay con h. Hay, el primer ejemplo, expresa dolor. Es una interjección. Esto lo podemos ver en la oración hay, me apretaste el dedo con la puerta. En el siguiente ejemplo, hay con h, sabemos que es una conjugación del verbo haber. Hay un montón de librerías para recorrer en esa zona. Otro de los ejemplos clásicos que podemos encontrar en español y que nos sirve mucho para nosotros entender este tipo de palabras es el de vaya con ye y vaya con elle. Vaya con ye es la conjugación del verbo ir. Señora, vaya a averiguar en la última ventanilla dónde puede cobrar su cheque. Vaya, del verbo ir. Pero nosotros también tenemos vaya con elle, que significa cerca o vallado. Mi tío, que es carpintero, hizo la valla que pusimos en el campo. Otro de los ejemplos que podemos abordar aquí es vaya con b y con ye, que en este caso significa fruto. Nunca en mi vida comí una valla. Aquí nosotros podemos ver en estos ejemplos cómo claramente las palabras homófonas son las que suenan igual, se escriben diferente y tienen significados diferentes. Ahora, vamos a hablar de las palabras homógrafas. Estas palabras, a diferencia de las anteriores, son palabras que sí, se escriben igual, pero, ojo, tienen un significado distinto. Veamos ejemplos de estas palabras en estas oraciones. Ese perro solo se porta bien cuando está su amo presente. Amo. Esta es la palabra homógrafa. Acá tenemos amo comer algo dulce después de cenar. Ambas palabras se escriben de la misma manera, pero, ojo, en esta oración amo se refiere al dueño de la mascota, mientras que acá, en esta oración amo, significa un sentimiento, más exactamente el presente de la primera persona del singular del verbo amar, ¿cierto? Este amo es totalmente distinto a este, aunque se escriban igual. También tenemos la palabra sal. No le pongas mucha sal a la ensalada que ya se la puse yo. En esta oración sal significa cloruro de sodio, la sal común que tenemos en nuestra cocina. Mientras que acá sal, mientras que acá, en la oración sal de ahí, que estás estudiando, en ese caso, esta palabra sal es un imperativo del verbo salir. Quiere decir sal de ese lugar. Vemos la gran diferencia que hay entre estas dos palabras en cuanto al significado, pero en su escritura vemos que es totalmente la misma. Finalmente, vino, en la oración vino Juan, no lo veo en ninguna parte, y vino, en la oración si prepararas pescado voy a comprar un rico vino blanco. Aquí claramente podemos ver la diferencia de significado. En la primera oración es el pretérito de la primera persona del verbo venir, vino Juan, estamos haciendo una pregunta, mientras que en el segundo se está refiriendo a una bebida, vino blanco, más exactamente. Entonces aquí podemos ver cómo las palabras homógrafas son las palabras que se escriben igual, pero tienen un significado distinto. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar de las palabras homófonas y homógrafas. Si te gustó este vídeo dale like, compártelo con tus amigos y sobre todo suscríbete para traer más y mejor contenido a este canal. Gracias. 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 Gracias.